Nuestro propósito en este proyecto es entregarles las vivencias del campo. Nuestro turismo será gastronómico y vivencial de la cultura montuvia. Contamos con nuestra propia producción agrícola para ofrecerles a ustedes la gastronomía que es el fuerte del Rancho Monte Adentro. Por ejemplo, las tortillas de maíz que se elabora con el propio maíz de la zona. Es un maíz autóctono. Los panes de almidón en el horno de leña son inigualables. Las tongas son auténticas de acá del campo y acá se le entrega con dos menestras. Contamos con una piscina con una vista infinita. Contamos con habitaciones típicas de la zona, pero ya con un confort más agradable para el turista. Estamos ubicados en la parroquia San Isidro, Cantón Sucre de la provincia de Manaví. Vengan a disfrutar de la tranquilidad del entorno acá en Monte Adentro.